El secretario de Comercio e Inversiones, Miguel Gatón. Se trata de una ventanilla única que servirá para los trámites y permisos de construcción con el fin de reducir los tiempos de respuesta y eliminar la burocracia. El memorando fue suscrito entre 10 carteras de Estado. Desde el sistema de vivienda le estamos apostando a agilizar los permisos de construcción con la implementación de una ventanilla única, en la que estamos participando 11 instituciones. Aseguran que será un sistema moderno, innovador y eficiente, que respete el marco jurídico y a la vez se convierta en un sendero de crecimiento para la economía del país. Con la implementación, el clima de negocio mejorará en el país, así como la generación de inversión en el sector construcción, más empleos y por ende una mejora en la economía salvadoreña. El secretario de Comercio e Inversiones, Miguel Gatón, destacó el trabajo coordinado entre las diferentes instituciones de gobierno para la elaboración del documento. Lograr un ordenamiento institucional, lograr que más de 10 instituciones nos pongamos de acuerdo para generar un documento que permita lograr hacer los trámites en paralelo, en lugar de como están en este momento, que empiezan con medio ambiente, después pasan a vivienda, de ahí a obras públicas, de ahí a andas, de andas pasan de regreso a no sé dónde y es una vuelta que nunca termina. Eso tiene que cambiar para lograr que en realidad en El Salvador se genere la inversión necesaria. Afirmaron además que se podrán planificar proyectos de vivienda de interés social para reducir el déficit habitacional. Mauricio Portillo, Telenoticias 21.